¡Hola gente Happy! Hoy estamos con Marcos de Marcos Flamenco. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues muy contento y con muchas ganas de empezar ya a rodar y a coger carretera con este disco. Claro, porque llega ahora Le Sonrió al Agua, que llega ya, 29 de marzo. ¿Por qué Le Sonrió al Agua? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, pues ese nombre viene un poquito del momento en el que vivo ahora y por el que estoy pasando. Yo ahora soy súper feliz, me dedico a lo que quiero, tengo una familia que me quiere y yo la quiero. Y nada, es el momento. Yo creo que los compositores también vivimos un poco de los momentos y Le Sonrió al Agua es eso. Es un canto a la felicidad y que no hay que dejar de sonreír ni aunque los días estén feos. ¿Y cómo ha sido ese proceso de grabación del disco? ¿Qué experiencia destacarías? La verdad que ha sido un poquito duro porque si es verdad que nos llevó la gira del disco 1, nos llevó casi a septiembre y ha sido un poquito todo súper rápido, ¿no? Pero he estado muy encima de este disco. Hemos cambiado incluso canciones cuando ya teníamos el repertorio cerrado porque he seguido componiendo y he seguido viendo que había canciones más bonitas de las que tenía el disco, ¿no? Y ha sido duro pero ha sido muy bonito, la verdad. Vale, pues ahora queremos analizar contigo este disco que todavía no ha salido para que nos adelantes un poquito y nos cuente un poco de cada canción. Entonces yo te voy a lanzar unas preguntas y tú me vas a responder con el título de la canción y una pequeña explicación de por qué, ¿vale? Entonces la primera es la canción más difícil de componer del disco. Yo creo que el patí para mí nada más ha sido, ha sido, porque ese tema compuse, el estribillo lo compuse en verano del 2017 cuando me pilló todo esto de la isla y tal y teníamos un poquito de tiempo para disfrutar de la familia y me pilló en la playa, cogí, hice una nota de audio del estribillo y me pareció un estribillo tan pegadizo y tan, no sé, para que la gente lo cantara que quería que el puente y la estrofa estuvieran acorde con ella, ¿no? Y sí, es verdad que me ha costado un poquito más trabajo. ¿La que siempre has soñado con publicar? El Te has marchado. Aunque sea una balada, aunque sea una canción triste, para mí ha sido una de las más bonitas que tiene el disco. ¿La que no podremos dejar de escuchar? Pues el patí para mí nada más. Yo creo que sí, que se pega muchísimo, ¿no? Ya me lo han dicho varias personas que la han escuchado y tal y yo creo que ese tema se va a pegar bastante. Bueno, hemos visto que cada canción, según tú, cuenta una historia, ¿no? Pero nosotros queremos saber cuál es la más personal para ti. Pues yo creo que casi todas, ¿no? Casi todas tienen un poquito de mí, ¿no? O algo que me ha pasado, o algo que me he imaginado, ¿no? Yo siempre digo en las entrevistas que como compositor no te tiene que pasar todo lo que hay en el disco, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, Te has marchado es de una ruptura, ¿no? Y yo no, gracias a Dios, estoy bien. Pero sí es verdad que hay veces en que te ponen en esa situación, cuando tienes una discusión en casa o con tu pareja, ¿no? Entonces, qué bueno que hubiera pasado si esto se hubiera roto, ¿no? Y me pongo un poquito en situación para escribirla. Bueno, ya te has dicho que has añadido canciones que no iban a formar parte del repertorio, pero que al final sí están. ¿Cuál es esa de última hora que destacaría y que tanto te cautivó como para hacer ese cambio tan brusco, ¿no? De añadirla. Pues curiosamente es la que le da el nombre al disco, Le Sonría al Agua. Sí, ese tema ha sido uno de, ha sido yo creo, bueno, el último del disco que he compuesto, luego se ha ido componiendo, ¿no? Y ya la hemos dejado fuera, pero Le Sonría al Agua ha sido la última que se incorporó al disco. Entonces el disco, el nombre del disco también fue de última hora, casi. También fue de última hora, también estamos buscando, no quería ponerle un nombre al azar ni un nombre que no me dijera nada, ¿no? Y cuando hice el tema, además sorprendió mucho porque si habéis tenido oportunidad de escucharlo, si no cuando lo escuchéis ya lo veréis, no tiene nada que ver con el disco, con el resto, ¿no? Pero tenía muchas ganas de hacerla y cuando la compuse me transmitió tanta positividad que quise que entrara en el disco y que le dieran nombre a él. ¿Y cuál es la que más disfrutarás de interpretarla en directo? Uf, hay muchas, ¿no? Pero yo creo que la que te he dicho antes del Te has marchado o el Vístete de mí, yo soy muy de ese tipo de canciones también en los directos. Aunque luego me divierta mucho con La Isla, con el Patipa Minamá, con el Tú sois los míos, que también es una canción que me gusta muchísimo. Soy también mucho de ese romanticismo encima del escenario, yo creo que Vístete de mí y el Te has marchado van a ser una de las que más voy a disfrutar. ¿Cuál de todas dedicarías a tu madre? Bueno, a mi madre no sé, no sé, me lo puedo decir difícil porque ya le hice un tema a ella en el primer disco que se llamaba Aquí me tiene y no he pensado mucho en ella en este disco. Ya ha tenido ella su parcela de protagonismo en el primero. Ya ha tenido su momento, ¿no? ¿Y a tus fans? A mis fans todo lo que hago, todo. Yo escribo para ellos, canto para ellos y hago los discos para ellos, sabiendo lo que les gusta y lo que quieren de mí. ¿Y al Marcos de 10 años? ¿Al Marcos de 10 años? ¿De 10 años atrás o cómo? De 10 años, cuando tenía 10 años, ¿qué canción te hubiese gustado escuchar de ti en el futuro? Pues te has marchado, soy muy pesado, pero te has marchado. Porque para mí es una de las canciones, además la tenía súper clara, esa de las canciones que yo siempre compongo y no digo, bueno, pues esta va a ser, sino que voy seleccionando las que más me gustan y esa tenía clara que iba a entrar en el disco. O sea... Yo creo que el viste te de mí. El viste te de mí es muy flamenco, es muy romántico y me hubiera encantado hacerlo, por ejemplo, con Niña Pastori. Me hubiera gustado mucho hacerlo, por ejemplo, con Vanessa Martín, que tiene mucho rollo también, me encanta cómo canta. Y anoche la pude disfrutar también. Y yo creo que ese tipo de voces me hubiera encantado que lo hubiera hecho. En resumen, ¿cuál es tu favorita del disco? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero tengo muchas, porque el Tus Ojos y los Míos... Ya lo que pasa es que cuando uno va escuchando los temas tantas veces ya va pasando a otras, ¿no? Siempre suele pasar. Me pasa con otros artistas y conmigo también. Para mí el Te has marchado, como te he dicho antes, era una de las más bonitas. Y luego hay otra que escucho menos, que es el Tus Ojos y los Míos, que yo creo que le va a gustar mucho a la gente y que va a sorprender también bastante. Genial. Pues te sigue muchísima gente, Marcos. Y de hecho yo tengo uno muy cercano a mí, que es mi tío en concreto, que gracias a él conocí el hit que fue La Isla del Amor. Y bueno, no ha podido evitar mandarme un audio para ti. Y yo quiero que lo escuche aquí ahora. Y además, porque además te lanzo una pregunta. Venga, vamos a escucharlo. Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan Carlos Piñero, soy de Marbella. Y mi pregunta sería saber qué haces en un día normal, qué estude de tu vida en un día normal, un día cotidiano. Saber un poco más de ti. Y me gustaría también hacerte una invitación en el restaurante Los Pescadores Marbella para que nos hiciera una visita. Gracias, un saludo. Pues nada, darle las gracias a tu tío. Y bueno, también depende, a la pregunta que me ha hecho, depende también en el momento en el que me encuentro. Pero cuando estoy de gira es un día de locos. Pero cuando estoy en casa, pues no sé, me levanto, atiendo un poquito el teléfono a las redes por la mañana, me tomo el café, me tranquilizo un poquito, hablo con la gente de la compañía si tengo que decirles algo y tal. Voy por mi niña al colegio y luego por la tarde sí me dedico más a la composición. Por la mañana me cuesta un poquito más, ¿no? Por el tema que tenemos todo el mundo. Hoy en día tenemos el teléfono pegado a las manos. Y me llaman y tal. Entonces, entre el teléfono, la niña y tal, hago por la mañana otro tipo de trabajo como es las redes, como es el hablar con la gente de la compañía, con mi manager y tal. Y luego por la noche, cuando ya estoy más tranquilo, sí me pongo a componer. Es mi momento preferido para eso. Bueno, y ahora quiero que nos cuentes cómo vas a ofrecer este disco en directo, dónde vas a estar y qué vamos a esperar de ti sobre el escenario. Yo creo que van a disfrutar mucho la gente que venga a verme. Eso sí lo sé. Porque además hemos agrandado la banda, hemos hecho dos incorporaciones nuevas este año para todavía tener más calidad encima del escenario. Llevamos un show también con audiovisuales, que en esta gira pasada no lo tuvimos. Y hemos apostado fuerte por esta gira. Y luego también vamos a tener canciones de la gira anterior. Y vamos a estar en muchísimos sitios. Vamos a estar aquí en Madrid en mayo, vamos a estar en Barcelona, vamos a estar en Córdoba el 30 de abril, vamos a estar en El Ejido, vamos a estar en Canarias, vamos a estar en muchísimos sitios. Que nos lo vamos a pasar muy bien contigo, ¿no? Sí, por supuesto, como siempre. Y ya por último, después de este disco, después de esta gira, ¿qué llega? Pues otra vez vuelta a empezar. Otro disco, ¿no? Otro disco. Y otra gira. Pararemos la gira, nos pondremos con el proceso de recopilar los temas que tenemos hechos y luego otra vez vuelta a grabar y otra vez vuelta a grabar. ¿Y algún estilo así novedoso que a ti te gustaría probar o algo así que te...? Pues no sé, porque ahora mismo te puedo hablar de esto. O sea, la música evoluciona mucho, ¿no? Con respeto, por ejemplo, al primer disco, sí es verdad que había una evolución. Hay temas que están mezclados con el track, que se lleva muchísimo ahora. Aunque me lo lleva a mi terreno, pero sí tiene una base así, ¿no? Y bueno, vamos a ver de aquí a un par de añitos cómo va la música y qué es lo que hay nuevo y qué tal. Y nos influenciaremos de lo nuevo que vaya saliendo. Pues genial. Pues nada, Marco, desde Happy FM te deseamos toda la suerte del mundo en este proyecto y muchas gracias por tenernos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Por estar aquí. Muchas gracias. Bye.